Yo te vi pasando por esta veredad Caminando bajo un cielo azul Para todos sería un encuentro cualquiera Para mí una historia de amor Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Para que yo te volviera a ver Cuando me viste me sonreíste Y yo te sonreí después Te pregunté cuál era tu nombre Me dijiste yo me llamo Joyce Yo te dije me llamo Alejandro Y fue un gusto haberte visto Y empecé a ir los días a tu casa Pasaré el tiempo junto a ti Y es que ahora ya no quiero nada Pues a tu lado soy feliz Y es por ti, es por ti Que he vuelto a sonreír Otra vez he vuelto a ser feliz Es por ti Que ya no quiero nada más Solo quiero estar junto a ti Ya pasó más de un mes de estar juntos Y yo sigo igual de feliz Pues tú logras que yo me enamoré Cada día un poco más de ti Y empecé yo a darme más cuenta Que eras la perfección Por eso hoy te dedico amor Por eso hoy te dedico amor Esta hermosa canción Y es por ti, es por ti Que he vuelto a sonreír Otra vez he vuelto a ser feliz Es por ti Es por ti Que ya no quiero nada más Solo quiero estar junto a ti Es por ti Que ya no quiero nada más Solo quiero estar junto a ti Es por ti Que ya no quiero nada más Pues a tu lado soy feliz Língs 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 Língs